Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo virtual para todos los amigos de la familia cubana, por supuesto, para este espacio de Backstage Deportivo. Primeramente, antes de comenzar, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y, por supuesto, así recibirás todas las notificaciones y harás crecer el contenido, la interacción en redes sociales. Este espacio Backstage Deportivo, donde conversamos, entendemos, analizamos y conocemos aún más a todas esas glorias del deporte cubano. Hoy va a estar dedicado a alguien que en su momento fue subcampeón del mundo, que además estuvo pensado como medallista olímpico, fue la esperanza en el atletismo específicamente de esos Juegos de Londres 2012, que además ya tenía la experiencia en Beijing 2008. Sin más presentación, su nombre es Lázaro Borges. Bienvenido a la familia cubana. Gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por aceptar la invitación. Y vamos a estar conversando, como ya decía en la presentación, acerca de tu carrera, de tu vida personal también, por supuesto, vamos a estar dando como un viaje en todo lo que ha sido la carrera deportiva activa y ya después no activa desde el punto de vista competitivo de Lázaro Borges. Primero que todo, ¿cuándo empieza Lázaro Borges en el deporte? Bueno, eso es una historia bastante cómica, ¿no? Lázaro Borges empieza desde muy pequeño en el deporte. Era demasiado, demasiado, demasiado hiperactivo. Entonces, recuerdo que mi madre me pone en una escuela de deportes, incluso de marianada, en Ciudad Escolar Libertad. Recuerdo que la escuela se llamaba Marcelo Salado. Y entonces ahí empecé mis primeros pasos. Empecé por recreación, me gustaba de Juegos. Después pasé por natación, brevemente. Cárate, también algo breve, terminé en atletismo. Fui incluso a un provincial, aquí en el estadio Pedro Marrero. Y ahí hice clasifique para un concentrado, para un nacional o algo así. Pero bueno, en ese momento se decide no llevarme y bueno, me quedé. Después, va a ser tiempo, va a ser tiempo. Llega la secundaria. Y mi primo, que era el que ostentaba en aquel momento, el récord nacional de Salto Compestida, Ángel García. Llega a la casa y le dice a mi mamá que ella se iba a retirar del deporte activo y iba a empezar como entrenador de la EIDE, de Ana José Martín, en aquel momento era, ¿no? Y iba a empezar como entrenador de Salto Compestida. Llega donde estaba mi mamá y le dice, le propone de llevarme para la EIDE. Mi mamá se sienta conmigo y me dice, mira, estás creciendo, ya estás en séptimo grado, ahorita el noveno, décimo, por ahí, ya te vienen a buscar el servicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? O te vas para la EIDE o te vas para el servicio. Y yo automáticamente, obviamente, sin pensarlo. No hay que preguntar mucho. Para el deporte. Bueno, así fue. Entré casi prácticamente por palanca, como dice la gente, como lo dice el buen cubano, ¿no? A la EIDE. Y entonces ahí empecé mis primeros pasos, lo que es el Salto Compestida como tal. ¿En el atletismo? Lo primero fue la partida. Sí. Atletismo como tal fue, estando con un combinado deportivo y era todo junto, ¿no? Pero bueno, ya como tal, específicamente, mi primer evento en el atletismo, en el atletismo fue Salto Compestida. Obviamente no sabía nada, él no sabía qué cosa era una atletia, no sabía qué cosa era el Salto Compestida. Yo entré, ya te digo, por palanca casi prácticamente. Prácticamente no, entré por palanca. Entrar por palanca es otra cosa que demostrar, ya la vez que estás adentro. Claro. Entonces, estando allí, como era un deporte que combina un poco la gimnasia y hay que hacer muchas murumacas, muchas moteletas, entonces a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Y me fui gustando y le fui cogiendo un poco la vuelta, porque no es que tú vas a entrar y vas a poner una metida en la mano y vas a empezar a saltar. Eso era un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje y entonces empezamos con un árbol, una rama, una soga, un colchón y entonces tienes que venir corriendo, agarrar la soga y tirarse para el colchón. Aquello me empezó a gustar muchísimo, pero ya después, la otra semana se complica la cosa, ya no solamente era el colchón, la soga y el árbol, también eran dos postes y una liga. Estaba también como la motivación del profe, ¿no? El que gane, en aquel momento cuando éramos pequeños, el que gane, vamos a comprar un pru y entonces, así. Y entonces fui, ya después se fue complicando la cosa, la liga fue subiendo, obviamente haciendo ejercicios alternos, ¿no? Aparte, abdominales, para poder subir las rodillas, subir los pies y esas cosas así, posiciones ya específicas de esa autocompetida. ¿Cuánto crees que sea necesario? Me hablaba de la motivación y de los profesores que emulaban para esto mismo, para la competencia sana, entre niños que lo que querían era eso, competir, ganar uno al otro de manera sana. ¿Cuánto crees que sea necesario e importante el tema de motivar no solo a un niño, sino a un atleta desde el punto de vista competitivo? El tema de motivación es muy importante. Creo que para todos, en el deporte en específico, es muy importante. Uno estando ya en el deporte de alto rendimiento, ¿no? La motivación es mucho más grande, obviamente. Tener la satisfacción de saber que la gente te sigue es una motivación. Saber que tu familia te espera es otra motivación. Todo es motivación en el deporte. Pero el tema que puede darte el profesor, que te puede dar la jefatura en este caso, también entra en vigor y es muy importante también. O sea, la motivación es casi todo en el deporte. ¿Cuáles son los momentos más especiales que recuerda Lázaro Borges? ¿De aquella etapa? Infanto-juvenil, de cuando niño, después de la etapa juvenil, alguna competencia en específico o alguna vivencia en específico? Recuerdo. Competencias juveniles casi prácticamente no fui a ninguna internacional, pero sí fui cuando retomamos el cuba salta. Recuerdo en Matanza, ¿no? Que es la primera vez que Lázaro salta por encima de cinco metros. Salta por encima de cinco metros. Una competencia en cuba salta específicamente en Matanza. Fue una competencia muy emotiva porque hacía mucho tiempo que no se saltaba más de cinco metros un juvenil en Cuba. Desde el año, no sé, 86, 87, una cosa así. ¿Y de qué año estábamos hablando en ese momento? Estábamos hablando en aquel momento, estábamos hablando como del 2006 o 7, algo así, o menos, 2004, 2005, no recuerdo bien, 2005 por ahí, 2005, 2006 más o menos. Y entonces desde el año 86, 85, un juvenil no saltaba más de cinco metros en Cuba. Entonces fue muy, muy, muy gómico porque recuerdo que estaba Daniel García en esos momentos y entonces era una de las figuras emblemáticas en el momento. Y entonces él pregunta, ¿pero quién fue el que saltó cinco? Recuerdo que fue cinco treinta que salté. O sea, que no solo superaste los cinco metros, sino que treinta centímetros más. Sí, cinco treinta, recuerdo. ¿Pero quién fue el que saltó cinco treinta? Él se esperaba, tú sabes, un atleta ya espigado. Cuando me vio me dice, ¿pero tú? Ah, pero si tú eres una mierda. Y eso fue bastante cómico, ¿no? Ya era un colectivo y todo el mundo se echó a reír como diciendo, yo, pero tú estás pequeñito, tú no puedes. No, no. ¿De dónde saliste? Así, una cosa así fue bastante, bastante bonita. Otra experiencia que tengo así fue incluso, eh, antes del mundial, mi competencia más importante para mí y de la vida, ¿no? Fue, los juegos, un campeonato de Bieloamericano en España, recuerdo, fue en España, en 2010, el año antes del campeonato del mundo. Y yo esto porque es la competencia que me impulsa realmente a Europa. Eh, yo hasta ese momento solo había viajado aquí en América, tenía algunos resultados, tenía cinco cuarenta allá afuera del país, que lo sacé en Bogotá, en 2009, si más no recuerdo, 2009, cinco cuarenta, era mi mejor resultado internacional. Cinco cuarenta, eh, por ahí cinco veinte, cinco treinta, aquí en los campeonatos nacionales. Pero bueno, en ese año me invitan a esa competencia y, y, y salí muy motivado porque había clasificado, yo, yo había clasificado los juegos Panamericanos del 2007, eh, y entonces había un brasileño, recuerdo que había un brasileño que, que era la, como que la rivalidad, ¿no?, entre los brasileños, del área armada, porque a Evo le había ganado casi todo el área, todos los demás, pero me faltaban los brasileños, entonces yo tenía ese ímpetu de como ganarle, porque Evo era lo que estaban en esa competencia conmigo, eh, y entonces llegué a ese campeonato bioamericano, en España, San Fernando, de Cádiz, no se me olvida más nunca, y entonces, yo llego y cuando veo el entry, lo veo a él de primero de voz, esta competencia ya, yo sé que esto, yo, yo tengo que llegar bien, porque yo tengo que ganar la competencia, y tengo que ganar, y tengo que ganar, y tengo que ganar. Recuerdo que ganó la competencia con cinco sesenta y cinco, y para mí sorpresa, eh, cogen la competencia y específicamente a mí, para un estudio biomecánico, porque sí, siempre fui mi técnico, o sea, no tenía tamaño para el salto con pértiga, tenía que superar. Y sobre todo analizar esto, lo mismo que te bromeaba Daniel, de por qué con ese tamaño, con esas dimensiones, lograbas esos saltos. Cubano, y cubano, porque no se sabía que en Cuba, incluso, que existieran pértigas, el mundo ni sabía que en Cuba había salto con pértiga, no se sabía ni que había pértiga en Cuba, y entonces, en el 2010, jugaron esa competencia con cinco sesenta y cinco, y fue un escándalo, también, no un escándalo, pero fue bastante llamativo en Europa, que un cubano ganó a un iberoamericano en salto con pértiga, y la gente lo asumió con muy buena expectativa, ¿no? Incluso, ya te digo, se cogió esa competencia, y a mí en específico, para un estudio biomecánico. Entonces, yo recuerdo esto porque esa fue mi única competencia ese año, yo regreso a Cuba, y al otro año, viene una atleta de Chile, Natalia Duco, creo que es que se llama, y entonces Natalia, como ella iba mucho a España, cerca del campamento y estas cosas, y entonces ella vio eso, y entonces, cuando regresó a Cuba, ella me lo comentó yo, oye, Lazarito, te vi en un estudio biomecánico en España, la gente está estudiando tu técnica, y aquello fue... Te sorprendió. Sí, me sorprendió bastante. Que te estaban estudiando incluso sin tu saberlo. Sin yo saberlo. Y esa fue la competencia que realmente me abrió las puertas a Europa, que era donde estaba el nivel de... que es donde está el nivel de salto con pértiga. Después de esa competencia, me llegaron muchas invitaciones al otro año, en 2011. Gracias a esas invitaciones, pude salir más sistemáticamente del país, y al nivel que pude alcanzar. Ahora me gustaría que me hablaras de cómo eras de niño, cómo era esa vida de pequeño, entre el entrenamiento, los estudios, ir de la casa a la escuela, de la escuela, entrenar, así, o sea, cómo era esa vida de ese Lázaro Borges, incluso las condiciones de vida en ese momento, y todo lo que tuviste por lo que pasó. Fue complicado, fue complicado. Fue bastante difícil abrirme el camino hasta donde he ido, hasta aquí, ¿no? Bueno, recuerdo que yo vivía con mi difunto padre, mi madre, en la casa mía actual, hoy, que es la casa de mis abuelos. ¿Que fue donde naciste? No, yo nazco en San Agustín, una casa en San Agustín, pero bueno, ya la familia empezó a crecer, y mis abuelos decidieron mudarse a una casa un poco más grande, aunque tenía menos condiciones, pero era un poco más grande para la familia, en Marianao, ¿ves? que es la casa donde actualmente vivo, la casa de mis abuelos. Y entonces, recuerdo que vivíamos en un cuartico de desahogo, mi papá, mi mamá y yo vivíamos allí, porque mi hermana ya tenía una cierta edad y vivía, a veces se quedaba en casa de mis abuelos, por la casita de este cuartico del que te hablo estaba en el patio, estaba en el patio, aún sigue allí, en el patio de la casa de mis abuelos, y ahí vivíamos mi mamá, mi papá y yo. Fue una infancia bastante difícil, con muchas carencias, muchas, muchas, muchas carencias. Mi mamá era tabaquera, en aquel momento, mi papá también. No teníamos ese poder adquisitivo, o sea, económico, y entonces recuerdo que teníamos que, yo tenía que ir a la escuela con un peso cubano. Entonces, en aquel momento, yo empecé a cogerle un poco la vuelta, y decía, bueno, si voy por la mañana y no pago la guagua, ya tengo pasajes para atrás, para cuando regrese. Y así, y fui, a veces me volaba para atrás y para adelante, y entonces el fin de semana llegaba, a veces reunía tres pesos, cuatro pesos, y recuerdo que en aquel momento eran, el boom del momento eran los pirulí. El que compraron un pirulí ya era en la escuela, ¿no? Y entonces yo trataba de la manera de reunirlen toda la semana para el viernes, poder comprarme un pirulí, cosas así, ¿no? De notas. Son bonitas, pero un poco con remedio de nostalgia. Entonces, fue complicado, fue complicado, fue complicado. Llegar incluso al equipo nacional fue complicado, Lázaro. Ya pasamos por la parte de la palanca, la EIDE, pero bueno, salgo de la EIDE, cuando salgo de la EIDE, salgo a la Academia Nacional. Cuando aquello, en algún momento, existía Academia Nacional y Academia Provincial. Pero la Academia Provincial radicaba en la Liza, y entonces en la Liza no tenía condiciones. Pero la nación así, radicaba ahí mismo en el estadio. Y entonces, se me dijo en algún momento, Lázaro, te vamos a pasar para la Academia Nacional porque viene un muchacho de cama, güey, de triple, que tiene mucho más posibilidades que tú. Y entonces vamos a meterlo a él en el equipo nacional juvenil. Hablando sinceramente, ¿tenía más posibilidades o tenía más posibilidades de palanca que tú? No, en aquel momento, ese muchacho venía con muy buenos antecedentes en el triple salto. Sí, venía con resultados deportivos. Sí, 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 resultados deportivos. Incluso ese año llegó a ser, creo, campeón mundial juvenil. Sí, porque lamentablemente son cosas que suceden, que a veces, en tu caso no, porque por ejemplo, en tu caso sí demostraste un resultado deportivo. Pero a veces también el puesto ha sucedido muchas veces y lamentablemente sigue sucediendo. Lo está ocupando alguien simplemente porque conoce a alguien. Obviamente, obviamente. Pero bueno, no, en aquel momento, no, en aquel momento recuerdo que era Derni Fernández, algo así. Venía con muy buenos resultados en los juveniles de triple salto. Entonces incluso ese año fue campeón mundial juvenil, o campeón mundial cadete o algo así. Y yo estaba en la Academia Nacional. Ahí me acuerdo que el entrenador de la Academia era Raígel, Raígel, profesor de martillo, y entonces me ayudó muchísimo. En aquella etapa de mi vida fue bastante difícil porque tenía que entrenar, que ir a mi casa todos los días y regresar a entrenar fue difícil. Entonces Raígel hizo como un local en el estadio Panamericano, en la parte de la grada de la Antorcha, allí. Y entonces hicimos un local ahí. Y entonces él me dio el acceso a poder quedarme ahí para no tener que ir hasta mi casa. Y entonces eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi carrera deportiva. Después de ese año, debí haber subido al equipo nacional ese mismo año, pero tampoco me subieron al equipo nacional. Yo creo que yo salí de la EIDE para la Academia y estuve tres años en la Academia para poder subir al equipo nacional. O sea, yo estuve en la Academia como de 2006 hasta el 8. 2005, 2006 hasta el 8 más o menos. Sin embargo, el 2008 era tu primera gran competencia internacional. Sí, fue una competencia atípica. ¿Cómo fue ese momento? Fue atípico, la clasificación y todo fue atípico. Ya te digo, fue difícil. Mi carrera deportiva ha sido bastante difícil. Fue a sangre, sudor, lágrimas, todo. Entonces, yo recuerdo que yo clasifico los Juegos Olímpicos de último de la delegación olímpica cubana. ¿Qué pasa? Había un federativo... Fuiste el último integrante de la delegación olímpica de Cuba. Literalmente el último. Había un federativo en aquellos momentos, que no quiero mencionar nombres, pero era un federativo que o no le gustaba mi actitud, o no sé. ¿No le caía bien? Bien. Así, en el buen... Vaya, quería disfrazarlo, pero no le caía bien realmente. Y entonces, donde quiera que me veía, él me quitaba. Si había algún viaje, él me quitaba. Era algo que él no podía verme en ningún lado. Incluso, yo clasifico a los Juegos Panamericanos después del Campeonato Nacional ese año. ¿Qué pasa? Para tú clasificar a los Juegos Olímpicos, la federación te da un margen de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en el Campeonato Nacional, el que no va a la marca, ahí en el Campeonato Nacional, literal, a rajatabla, ya, no tienes más posibilidad. Pero recuerdo que ese año se dio posibilidad porque se levantó la pista. En ese mismo año, 2008, se levantó la pista del equipo nacional, o sea, del estadio Panamericano. Y entonces, todo el mundo estaba entrenando en el Marrero. El equipo, la preselección olímpica, no entrenaba en Cuba. Se fueron todos a entrenar fuera de Cuba. Y entonces, nosotros teníamos que ir todos los días, desde el estadio hasta el Marrero, para entrenar. Entonces, el Campeonato Nacional se hizo en el Marrero. Pero que el comisionado tomó la decisión de hacer una confrontación más, o sea, otra competencia astroficial, porque todavía estaba en margen bastante abierto de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Y entonces, estaban en duda algunos triplistas. Realmente, se hace la eliminación esa, para que los triplistas se eliminen. No pensando en más nadie, solamente en los triplistas, pero bueno, todo el que quiso competir... O sea, tuviste la cobertura gracias a los triplistas. Hubo la cobertura. Recuerdo que ese día cayó, un viernes 19 de junio, día de mi cumpleaños. Yo llego, ese viernes, en la guagua, a Marrero. Cuando me bajaba a Marrero, automáticamente, bueno, fue casi automático, que llegó mi mamá. Ya tú sabes, mi mamá las madres, que tengo que darle gracias a Dios por que existe. Y llegaba con un cake, y llegaba con unas, varias cositas, como refrescos, varias jugurías. Ay papi, felicidades, no sé qué. ¿Ya después de haber conseguido la marca? No, eso fue antes. Yo bajándome la guagua para ir llegando a la competencia. Y cuando voy entrando a Marrero de este federativo, me dice, Elaza, salte lo que salte hoy, conmigo tú no vas a ningún lado. Así tal cual. O sea, estamos hablando de que si tú saltabas la marca, ni él podía meterse en eso. Es una marca que estaba estableciendo la Comisión, o sea, la Federación Internacional, el Comité Olímpico. Y así, salte lo que salte, conmigo tú no vas a ningún lado. Así me digo, literal. Yo abrí los ojos, ahí obviamente el ánimo me bajó hasta... Día de mi cumpleaños. Día de mi cumpleaños. Los ánimos me bajaron hasta los calcañales. Recuerdo que mi mamá me ve por allá, un poco triste, un poco aconcojado. Y me dice, ¿qué te pasa? Y mi mamá, acaban de decirle esto a la situación. Y mi mamá, ya tú sabes, el nivel de nervios, ¿quién fue? Y yo dije, Renate, no comes ningún espectáculo aquí, porque al final no vamos a resolver nada. Mi entrenador ve los gestos de mi mamá, me veía a mí preocupado y me dice, ¿qué pasó? Y yo, compadre, fulano me dijo que yo salte lo que salte hoy, no voy a ningún lado con él. Y yo, no. Mi entrenador dio un grito, ya tú sabes, una palabrota. Y yo le dije, mira, vamos a recoger y vamos echando, yo no voy a saltar. Y me dice, espérate, compadre, no te pongas así, mira, ya tú te preparaste. Para hoy. ¿Qué puede ser que no sea? Demuestra, demuestra a ti que tú estás bien y ya. No me demuestra a nadie, al final tú no tienes que demostrar nada a nadie. Demuestra tú que estás bien y ya. Ya hicimos el modelo de competencia, ya lo más difícil lo pasamos. ¿Hoy qué es la competencia? ¿Qué es para disfrutarla? ¿Por qué te vas a poner así? Tranquilo. Bueno, tanto fue que dije, bueno, también, yo voy a calentar y voy a saltar. Incluso estaba yo solo, era una competencia, estaba solo. Había tres muchachos de triple, era realmente la competencia, todo el mundo fue a ver el triple. Simple, porque habían, habían ya para los Juegos Olímpicos. La competencia en función del triple salario. Sí, clasifican tres y habían dos en juego. Que estos dos tenían que eliminarse para ocupar la otra plaza. Y estaba todo el mundo concentrado para allá. Yo caliento. Empezó la competencia. Recuerdo que los saltos fueron 5'40, 5'50. 65 era el récord nacional en el momento. 65. ¿Qué más que se pedía? Se pedía 5'65 y yo salté 5'70. 5'70. Récord nacional de Cuba. Recuerdo que me bajé del colchón corriendo, me quité los pinchos y los tiré para allá, para la grada. Fua, fua. Uno de los arranques que me dio, por lo que me dio. Recuerdo. De sacar todo eso por dentro. De sacar todo eso. De sacar todo eso. Bim, bam. Y tiré los pinchos para la grada. Y viré para atrás y me senté en lo último del Marrero por allá. Y la gente empezó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces por el octavo, empiezan a decirlo. Se acaba de romper el récord nacional. Hace 16 años. Acaba de poner el récord nacional. 5'70. Bajó este federativo que estaba hablando y el comisionado nacional en aquel momento. Pero eso no puede ser. Mídeme aquello. El árbitro que estaba ahí, los árbitros que estaban ahí que no me conocían. Me dicen, sí, el muchacho saltó récord nacional. No, no, pero mírelo. El árbitro le dijo. Mira. Le pusieron un aparato que es para medir eso en la altura. No, no. Pero bájame el poste. El tipo le dijo. Padre. El muchacho saltó. 5'70. Récord nacional. No, no. El hombre bajó el poste. Lo midieron con cinta. 5'70. 5'70. 5'70. 5'70. 5'70 por todos los lados. Y lo saltó. ¿Qué más tú quieres? El chiquito ya que tú tienes contra el chiquito. Incluso el árbitro que ni me conocía. ¿Qué tienes contra el muchacho? Lo saltó. Aquí todo el mundo es testigo de que saltó. No paró la cosa ahí. A los tres días hubo otra competencia. Porque había que confirmar de que yo había saltado el récord nacional. Sí, de que estabas en forma. De que no era nada extraño. Y saltó 5'65. Recuerdo que llegaba el equipo olímpico. A la preselección olímpica. Y era la reunión ya para los que iban. La reunión de los que iban. A los Juegos Olímpicos. Y entonces se hacen en marea. Ya para decirle el día que había que buscar la ropa. El abanderamiento. Todo esto. Todas estas cosas protocolales. Y entonces mi entrenador me dice. Mañana. Eso fue. Otro viernes. Me dice. Mañana vamos a entrenar. Ya no vamos a entrenar. Ya no va a ningún lado. Para que entrenar de nuevo. Mañana. Sábado. Ya vamos a alcanzar. Vamos a entrenar mañana. Mañana aquí a las 9 de la mañana. Que vamos a entrenar. Compadre. Está bien. Al otro día sábado. Con Marrero de nuevo. Y. Empiezo a calentar. Llega la gente de Nahuagua. La preselección olímpica. Se sientan por allá. Por allá. Comisionado empieza a dar la reunión. Yo bajo. Empiezo a calentar. Y empiezo a entrenar. Formar mi entrenamiento. Recuerdo que se termina la reunión. Se reúnen las de fatura. La comisión. Después el comisionado baja. Y se pone a ver mi entrenamiento. Cuando se termina mi entrenamiento. Me dice. Lázaro. Hablar contigo un momentico. Le digo. Si profe. Como no. Dígame usted. Estaba esperando que te generas tu entrenamiento. Para decirte oficialmente. Que ya. Formas parte del equipo olímpico. Yo lo miré. Y dije. Gracias. 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 Seguí. Obviamente. Cuando salí en Marrero. Los brincos eran. De cinco metros. Sí. Obviamente. Aguantando las lágrimas. O sea. Los brincos eran. Que casi camino de Marrero. Hasta mi casa. Y alguna vez tuviste que verle la cara de nuevo a ese federativo. O sea. Después de aquello. Chicos. Sí. Tuve que. Tuve que verlo. Como. Un añito más. Porque. Eh. Incluso. Después. De los Juegos Olímpicos. Y regresamos. Me acuerdo. Que estábamos todos en este lío. De los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. De 2008. De Beijing. Ya. Fuimos a los Juegos Olímpicos. Pasó lo que pasó. Ya. Vinimos para acá. Después. Creo que al otro año. Era esto. De los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos. El Deporte Cubano. Entonces. Recuerdo que había unos Juegos Olímpicos. Que yo era. El recordista de los Juegos Olímpicos. De hecho. Creo que sigo siendo yo. Bueno. Esos Juegos. Creo que ya. No se hace. Y entonces. Él me quitó. También de ese viaje. Estran en Venezuela. Porque era un año en Venezuela. Otro año aquí. Un año en Venezuela. Otro año aquí. Ese año no fui a Venezuela. Y. Y nada. Estando allá. Y el salto de competencia masculino. No tenemos a nadie. Astando allá. Y dice. No, no, no. No tenemos a nadie. Y el record de. De la competencia. Es 5.30. De Lázaro Oje. Y él le dice. ¿Y por qué Lázaro no está aquí? No. Porque usted me dijo. Que había que quitarle a alguien. Y yo quitarle a alguien. Un recordista. Y por eso. Eso le costó el puesto. O sea. Por eso después lo sustituyó. Eso le costó el puesto. Y entonces. Son cosas que tienen que vivir los deportistas. Son. Son cositas. Son cosas así. Y entonces. Es un atendota un poco. Pero bueno. Tiene su. Pro y su. Cota. Que a veces son cosas. Por las que no se deberían pasar. Pero que bueno. Ya. Teniendo que enfrentarla. Te hace crecer. Claro. 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 Yo estaba muy bien preparado ese año. Muy bien. De hecho. Habíamos entrenado muchísimo. Me habían puesto. A. A cargar cajas. El día anterior. A ver. Porque. Había que cargar las cajas. De la pista nueva. Que sabía ponerle. Que se iba a ponerle. En. En el estadio conamericano. Nosotros. Ya tú sabes. Ayudando ahí. A la gente a cargar las cajas. Para competir al otro día. Son cosas que si caemos en detalle. Que hace un deportista de alto rendimiento. Cargando unas cajas. Era complicado. Y un deportista. Clasificado para los Juegos Olímpicos. Yo no había clasificado el día anterior. Pero de equipo nacional. De equipo nacional. De equipo nacional. La competencia fue al otro día. Yo creo que eso es un debate. Que incluso. Esas explicaciones. No las tendrías que dar ni tú. Son explicaciones que. Realmente los federativos. De ese momento. Y los que siguen cometiendo. Esa injusticia. En. En el momento que sea. El deporte que sea. Sin tapujo decirle. Por qué. O sea. Porque. Tiene que hacerlo. Mira. Primero hablo tú. Que no estás compitiendo. Antes que hacerlo. Un deportista de alto rendimiento. Que se puede hasta lesionar. No se debe. Claro. No se debe. El personal de competitivo. O sea. A los atletas no se deben. Porque. El otro día tenía que competir. Y yo. Y muchas más personas. Que habían allí. Que estábamos envueltos. En esta cosa. Había gente. Que estaban compitiendo. Para hacer la marca. De permanencia. En el equipo nacional. Otros que estaban jugándose. La clasificación. De los Juegos Olímpicos. Otros como yo. No, y que si es Paco, tú tenías ese día, a lo mejor dices, no, no voy a cargar caja y eres más visto, eres el pesado, eres el indisciplinado, por algo que no te corresponde, pero bueno, en fin, y eso es otro debate, pero bueno, eso es otro debate, vamos ahora, pasamos por el año 2008, por supuesto, tocamos un poquito el 2009, ese tránsito, 2009, 2010, antes del mundial, qué pasó con Lázaro Borges, cómo fue la vida de Lázaro Borges y por supuesto, los resultados competitivos. Bueno, en el 2009 recuerdo que fue el mundial de Berlín, yo venía allá con un antecedente, en el 2008, he saltado 5.70 y recuerdo que salto en una competencia, en el primer corte, primer marco, es como se dice, en el equipo nacional, en la Copa Cuba, y salto 5.40 en la primera confrontación y termino ese año con 5.55, 5.60, en la Copa Cuba, en la Copa Cuba. Seguía teniendo esta dificultad con los federativos y con la comisión de poder tener acceso a los viajes. ¿Estabas todavía la persona que te tenía puesto, como se dice en Banco Cubano, es de él? Ya para ese entonces no, ya para ese entonces no, pero bueno, ya después vino algunos añitos que me iba en blanco internacional, como en el 2007, Juegos Panamericanos, en el 2006, unos Juegos Centroamericanos también, me fui en blanco, con esa competencia de Cartagena, bueno, ya venían, esa federación venía con ese background, que él ha salido internacionalmente ese yo en blanco, entonces tenía que como que borrar, ¿no? Sí, realmente tenía que ganarse la confianza. Tenía que ganarme la confianza, entonces en el 2009, ya te digo, era el campeonato del mundo de Berlín, y entonces recuerdo que salto 5.60 o una cosa así, 5.55 en la Copa Cuba. Entonces dicen, bueno, vamos a darte una oportunidad y recuerdo que me llevan a una competencia en Bogotá, Colombia. Súper alto, increíble, frío, y en esa competencia yo salto 5.40, 5.40. Entonces en el avión para atrás, una de las muchachas que venían y decían, bueno, compadre, tranquilo, no te preocupes, si esta gente te van a llevar para el mundial, no te preocupes, tranquilo, no sé qué. Yo iba, yo venía, claro, obviamente que había un poco califado, 5.60, 5.40, no sé, pero el frío estaba abrumador, muy abrumador. Entonces la competencia era a las 9 de la mañana, bastante, bastante. ¿Para la competencia ser bien temprano para llegar ahí? Sí, no, el problema es que la competencia empieza a las 9 de la mañana, pero para calentar al salto con pérdida, los demás áreas no tanto, pero el salto con pérdida es una hora antes. Es decir que tenías que empezar a calentar dos horas antes. Yo calentando, no, no, ya para el área te entran una hora antes. O sea, el área, cuando yo te digo el área es ya en donde tú vas a saltar. Donde vas a competir. Ya. La cámara llamada te llama media hora antes, es decir que ya a las 7 y media ya tú tenías que estar caliente para empezar a calentar con una pérdida una hora antes ya dentro del área. Es decir que 7 y media ya estaba desde las 6 de la mañana casi prácticamente. Ya casi calentando, ¿no? Un poco porque había mucho frío. Recuerdo que había como 9 grados o algo así. Sí, que el cubano no estaba acostumbrado. No, y entonces, obviamente calenté bastante bien, pero ese frío. Y entonces, para rematar, nos habían dicho Colombia, no tenía tanta experiencia con los viajes. A Colombia, Colombia no hace tanto frío, no tenía nada, no tenía idea. En aquel momento no tenía ni teléfono. Para al menos buscar en Colombia a ver que la temperatura. Sí, que no es como ahora, que te gustan los datos móviles. La temperatura. Y a lo mejor no fuiste ni con la ropa adecuada. Ah, obviamente. Y no fui ni ya puloguitos, una enguatadita, porque más o menos el sol no. Pero cuando nos bajamos ahí en el aeropuerto que yo fui, a la vao, y tremendo frío. Pero bueno, no salió tan mal. O sea, recuerdo, recuerdo, incluso, fue una de las experiencias mías de que se me parte la pérdida. Plena competencia. Sí, que de eso vamos a hablar más adelante, por un momento en específico que te sucedió. Pero antes de cámara, o sea, antes de grabar en cámara, tú me decías que tú tuviste varias experiencias de la pérdida. Sí, varias, varias experiencias. ¿Esto es normal que pasa entre los atletas en el mundo entero o es específicamente atletas cubanos? En el mundo entero pasa. No solamente, incluso, me atrevería a decir que a nosotros son de los menos que son una partida. Porque ya te digo, hace un tiempo atrás no había esa efervesciencia o acepto competir en Cuba. Sí, lo que pasa también es que, después ya te lo decía, lo vamos a hablar cuando veas ese momento, a ti te sucedió en un momento donde eras el foco de atención. Obvio. Donde eso, la gente incluso te recuerda más, lastimosamente, por esa pérdida que por el subcampeonato de 2011. Obvio, es verdad, tienes razón. Y entonces, ahí, en Colombia, se me parte esa pérdida, párfata, empezando la competencia también. Y recuerdo que oía el jefe de los jueces, el cubano, a Paseiro, mi amigo mío, un saludo. Y a Paseiro para la competencia y dice, la sabito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te diste algún golpe? No, no, Paseiro, lo que pasa es que se me partió la pérdida, ahora no tengo cómo. Y me dice, espérate un momento, tranquilo. Él era el juez principal, él era el que me han dado ahí, y para la competencia total. Y me dice, mira, si puedes conseguir, para quedarte un tiempecito, para que tú calientes. Y más o menos ahí. Yo hablo automáticamente ahí con uno de los compañeros que habían ahí. Oye, si tú quieres que sea. Me dijeron, no, sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Yo recojo más o menos, me recupero un poquito. Esto fue en Colombia, en Bogotá. En Colombia, en Bogotá. Me recupero un poquito del shock, ¿no? Y bueno, allá voy. Vuelvo a marcar con la misma pérdida. Me da una carretera y despego. Cuando yo despego, le iba a pasar a Dirobe, tranquilo. Que siga la competencia, que yo despegue. O sea, pero tuvieron que hacerte una gestión para conseguirte otra pérdida. No, allí fui yo. Ya tú tenías todo esto de pérdida. No, no, no. Yo fui con una sola allí. ¿Y entonces cómo te resolvieron la pérdida? Porque hablé con otro compañero. ¿De otro país? De otro país, sí. ¿Tú crees que puedes ahí ayudarme, prestarme? Y yo digo, no, sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Ahí escoge la que te haga falta y tú... Esa es otra pregunta. Normalmente, o sea, sabemos que la situación del cubano es diferente. Pero atletas internacionales, ¿con cuántas pérdidas puede viajar? O sea, ¿con cuántas pérdidas viaja? Incluso yo voy a reinar a un lavilaní viajar con dos estuches de pérdida. ¿Que cada estuche cuanta pérdida? Cada estuche debe llevar... Depende del tamaño del estuche, pero lleva entre 8 y 10. O sea, el cubano, una sola pérdida. ¿En aquel momento? Claro. Yo llevaba una sola pérdida. Y entonces, con esa era que había que aceptar. Se me parte allí y yo digo, guau. ¿Aquí qué hago? Hablé con ese medio, tranquilo, vamos, ven, yo te resuelvo aquí. Y entonces, volví a jugar la carrera, hice un despegue. Y le dije a Pacero, a ver, tranquilo, dale. Que siga la competencia, que ya yo despegué, ya tranquilo. Recuerdo que ganó esa competencia con 5.40 y... Y viro... O sea, pese a saltar solo 5.40, ganaste la competencia. Gané la competencia. Y regreso en el avión y entonces la muchacha venía diciendo, me ve, tranquilo, que va mundial, no te preocupes. Se hace el equipo va mundial y yo veo que no estoy, ¿no? ¿De Berlín? De Berlín, 2009. Fue también la única competencia que tuve en el año, internacional, o sea, fuera del país. Y ya después de vacaciones, y vuelve, entrenar de nuevo, septiembre, y así. Fue, sí, fue, fue un año... ¿Eso fue 2009, 2009? ¿Llega el 2010? Llega el 2010. Llega el 2010 y... Y sigue todavía el problema de la asa y los viajes. ¿Cuántas competencias tuviste ese año internacional? Uno solo, mamé. ¿Ese fue el año de los Juegos de Larva o había sido en 2009? Bueno, los Juegos de Larva creo que fue ese año, creo que fue. No, en el 2010 no existía nada de eso. Los Juegos de Larva fue antes, mucho antes. Mucho antes. Sí, claro, porque es que también después en el 2010 vienen los Juegos Centroamericanos que Cuba no participa, como delegación que fueron en Puerto Rico, si no recuerdo mal. Cuba no participa ahí. Ok, 2010 prácticamente sin competencia. Sin competencia. ¿Cómo es que llega Lázaro Borges al punto de que sí participa en el Mundial de 2011 de Daugú? Bueno, en ese 2010 yo voy a una sola competencia, que es el Campeonato Bielamericano, en San Fernando de Gádiz y en España. Esta fue la competencia realmente más importante de mi vida. ¿Hasta ese momento, por supuesto? Hasta ese momento. Incluso me traigo a decir que hasta más importante que el 2011, porque el Mundial fue la estratosfera, no, fue lo más relevante, pero lo más importante realmente fue ese San Fernando de Gádiz. En el 2010, porque es la competencia que le abre las puertas a Lázaro. Que es donde me decías ahorita, que se te estudió, donde se tomaron tu... Biomecánicamente, allí fue donde el estudio en San Fernando, esa competencia. Ok, llega 2011, ya para finales de año, se sabe que los Mundiales de Atletismo se desarrollan para finales de año. Llega el momento del 2011, ya a partir de San Fernando de Gádiz se determina que sí, que había que contar con Lázaro Borges. Sobre todo porque era la figura principal de la partida, aunque lo venía haciendo así a rato, pero ya había que contar con Lázaro Borges. Paralelo a eso venía también el crecimiento de Arisley Silva. Ninguno de los dos era mediático totalmente, conocido totalmente por la afición cubana. Creo que incluso se te conoce más bien a partir de 2011. Entonces, llegaste a 2011, ¿en qué circunstancias, con qué condición física tenías la preparación adecuada para esa competencia mundial de 2011? Sí, a ver, el arte de rendimiento es un cúmulo de entrenamiento de un año a otro y experiencia y madurez deportiva también, aparte de la disciplina que uno pueda tener. A ti los copos te enseñaron. Sí, sí, me enseñaron muchísimo. Entonces, en 2011 comienza Paralasar muy bien. Recuerdo que en aquel momento la comisión le daba a los entrenadores una hoja de ruta, que los entrenadores ponían en esa hoja de ruta las competencias en Europa que le convenían competir para la competencia fundamental y llega el que se encarga de dar esa hoja de ruta al equipo de nosotros y le da una hoja de ruta a mi entrenador y otra a Alexander Nava, que era el entrenador de Arisley Silva en algún momento. Y nosotros nos miramos así. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Y esto planilla para qué? Y entonces dice, mientras no, esto es la hoja de ruta de las competencias que hacen fast en Europa y nosotros nos abrimos los ojos y... ¿Cómo se dice? En fast en Europa. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, eso fue una motivación increíble, ¿no? Pero bien, claro. Pero bueno, pero bien, en el 2011 empezamos muy fuerte. Yo recuerdo que el primer día de entrenamiento, recuerdo que fue como un 16 de septiembre. ¿2011? Sí, 2011. 2010. Sí, un año antes, previo al año. Como el 16, recuerdo sí, el 16 de septiembre, mi primer entrenamiento. Y terminamos el entrenamiento y vomité hasta las bilis, yo creo. La carga física que no estaba... No, que empezamos bastante fuerte, bastante fuerte. Bastante fuerte ese año, porque había que empezar fuerte. Bien. Físicamente muy bien, psicológicamente mejor que muchos años. Ya con la experiencia adquirida de los años anteriores, y estaba muy concentrado. Muy, muy, muy concentrado. Muy concentrado. Recuerdo que yo he llegado a la casa y a veces mi mamá se extrañaba, ¿no? De cosas que yo normalmente hacía y ya no las hacía. Y mi mamá me decía, ¿tú estás enfermo? ¿Tú te sientes mal? Dice, no, mami, no, es que mañana tengo que hacer cosas y ahí estoy... O sea, como eso, cuando estoy impuesto, estoy impuesto a cosas. Y mi mamá me decía, no me asustes, no me asustes. No, tranquila, mami, no pasa nada. Lo que pasa es esto, estoy en este proyecto. Me dieron una planilla que hice en las competencias, entonces no quiero lesionarme, no quiero... Entonces, a la vez que tuviste la planilla, tú dijiste, es el momento. Sí, es el momento. Estoy tranquilo y entonces, bien. Y llega, o sea, disculpa, pasa el año 2010, se acaba el 2010. Pasa el 2011, llega hasta el campeonato mundial de Degú. ¿Tú pensabas que tú estabas puesto para medalla? No, yo nunca estuve puesto para medalla, jamás. Incluso, me agrego a decir que no estaba puesto ni para los ocho primeros al principio de la gira europea. Al principio de la gira europea, no se contaba. Yo estaba en el lugar 13, incluso, de ranking. Y Yari estaba en el lugar 11. Y entonces, se decide llevar a Alexander Nava, que era el entrenador de Yari en aquel momento, porque mi entrenador era Rubén Camino. ¿Iba a él al frente de los dos? Sí, iba a él al frente de nosotros dos, porque se decidió en el momento que el que estuviera más cerca en el ranking era el entrenador que iba. Y bueno, Yari estaba en el 11 y yo estaba en el 13. Entonces, se decide eso. Yo llegué a la parte de la competición invernal, la parte de la gira de invierno, y mi entrenador me dice, mira, Jampar, te llegaron dos invitaciones. Pero, yo decidí no ir a esa competencia para poder prepararnos mejor. Me di una cosita por dentro, me di una cosita por dentro, me di una cosita por diciendo, no, si yo hace rato que no voy a ningún lado. ¿Qué es lo que está el lobo, cogerlo yo? Por dentro, pero no le discutí nunca. Y estabas pensando en el plan mayor. Obviamente, un sacrificio para un viernes, para un bar más grande. Le dije, bueno, Javier, vamos a ir. Recuerdo que en esa Copa Cuba, me voy en blanco. Tú dijiste, perdí el mundial. Esa Copa Cuba, ahí mamacita. Pero bueno, yo venía. O sea, cuando dice que te fuiste en blanco es que cometiste fútbol en todos los saltos. Los tres, los tres saltos. Pero ya en las confrontaciones anteriores, ya venía algún antecedente. Estabas saltando de 5.50, 5.65. Es decir, que estabas muy estable. Aún así, vinieron las competencias internacionales. Y entonces, recuerdo que me invitan a un Grand Prix que ya casi no se hace en Brasil. Que se llama los Grand Prix del Kaiser. Que es como un tour. Es un Grand Prix, pero es como un tour competitivo. En donde van todos los atletas. Y son tres competencias diferentes en tres diferentes ciudades de Brasil. Y van los mismos que compiten aquí, compiten aquí. Los mismos que compiten aquí, así. Pero es como un tour, porque ya se termina esta competencia. Se montan todos en una guagua. Vamos para el hotel. Al otro día nos montan todos en una guagua. Aeropuerto, todo el mundo en el avión. Para la otra ciudad. Así, competimos todo el mundo ahí. Así, lo mismo. Hasta que se acaben las competencias. Son tres competencias que se hacen. O eran tres, no recuerdo si todavía se hacen. Los Kaisa. Y entonces recuerdo que en esa competencia, la primera competencia fue en Fortaleza. Fortaleza. Hablándome de Brasil, por supuesto. Brasil, sí. Fue de Fortaleza. Fue la primera competencia. Y en esa competencia saltó 570. Ahí estaba incluso el campeón olímpico de Tokio del 2016. El brasileño... Sí, el que fue campeón olímpico posteriormente. El que fue campeón olímpico estaba ahí empezando en su carrera. Era un muchacho en aquel momento. Creo que había sido campeón mundial juvenil en ese momento. Cadete o algo así. Y estaba saliendo ahí Thiago Silva. Y entonces empezamos a competir ahí. Y gano esa competencia con 570. Ahí estaban estos dos brasileños en la competencia de San Fernando. Y entonces 570. Recuerdo que en la otra salte 550 y en la otra 565. Y regreso a Cuba. Pero ¿qué pasa? En ese año se hicieron cuatro competencias. Se hicieron cuatro competencias. Entonces Yari fue a las dos últimas. Y yo fui a las tres primeras. Y entonces mi entrenador se quedó con Yari hasta Río de Janeiro. Y yo termino en Sao Pablo. Fortaleza. No me acuerdo cuál era la competencia. La otra ciudad. Sao Pablo y Río. Todas estas organizadas por este mismo señor. Sí, por este mismo señor. Entonces yo termino en Sao Pablo. Regreso a Cuba. Y Yari compite en Río. Compite en Sao Pablo y Río. Y mientras no se queda ahí con ella. Lo que te quiero es hacer una pregunta. Porque sí me llama mucho poderosamente la atención. Tú me contabas este tema. De que esta persona remuneraba económicamente. Para estimular a los atletas. No solo cubanos. Sino de todos los competidores que obtenían medallas. Buenos resultados. En Cuba. ¿Cómo vieron esto? Al principio no se sabía. Por lo menos cuando yo fui. Era todo muy por la izquierda. No se sabía. Sí, él era bastante discreto con eso. Sabía la situación en la que nos encontramos nosotros los cubanos. Y como es simpatizado mucho con Cuba. Y con los atletas cubanos. Porque sabía que los atletas cubanos. Primero que nada le daban show a su competencia. Sí, que lo hacía con interés de que siguieran compitiendo. Eran buenos. Eran buenos. Y le daba show a la competencia. Y entonces él nos llamaba. Aparte después de la competencia. Y como decimos en el book cubano por el doble. Decía. Sí, era una cosa que todo el mundo sabía. Pero nadie hablaba. Porque no era nada malo tampoco. Obviamente. Aparte del premio que daba normalmente en la competencia. Y entonces él por el doble. Y nos daba algo económico ahí. Para nosotros. Pues si éramos una de esas motivaciones. De volver a hacerlo bien en las otras competencias. Y esa es una parte del nivel. Que había en una competencia. Porque ya te digo. Era un nivel todo el mundo del área. Ahí iba. Incluso los americanos. Estamos hablando de Ben Philly. Estamos hablando de. Un saltador de triple. Yo ya de ahí para allá no sé. Porque yo dejé de ir a esa competencia. Yo fui dos años. A esa competencia. Y ya te digo. El hombre que nos invitaba. Ya después de eso. Yo no recuerdo haber. Oído este cuento. De otras personas que fueron otros años. Porque yo no fui más. Pero. Sí debe haber cambiado un poco esto. Y si sabes que hubo molestia por eso. Sí hubo molestia. Incluso me hicieron hasta comentarios. Pero bueno. Hasta donde no sé. No puedo. Sí no puedes hablar de nadie específico. No hablas de tu experiencia. Me entiende la mía. Como tal. ¿Entiendes? Exacto. Después. Recuerdo que esta competencia sufrió cambios. Porque. Es que organizaba. La competencia era un señor mayor. Ya después retomé el hijo. Y el hijo ya no era tan. Tan benevolente. Tan benevolente con los cubanos específicamente. Y. Se fue eliminando la competencia. Se fue eliminando la competencia. Y hoy por él no sé si se hace. Ahorita te preguntaba por el tema del mundial de Dagu 2011. Ya llegamos a ese punto. Tú me decías que no estabas ni previsto en tu mente. Ni siquiera para estar dentro de los ocho. No. Yo estaba. Como hablábamos anteriormente. En el lugar 13 del ranking con 570. Bueno. Ya llegué a esta competencia del Caixa. 570. Y. Es lo que me pone en el lugar 13. Y disculpa. Es que estamos hablando de un mundial. Ya lo conversábamos ahorita. Bastante polémico. Porque es un mundial. Donde las. Varias personas recuerdan. Por esa medalla de plata tuya. Por el quinto lugar de Arisley. Sí. Por el tema que. Muchos incluso. De los que no se han ubicado todavía. Se recordarán que fue la famosa. La carrera final entre Airon Roble y el chino. De tocarle la mano al chino. A Luixen. Ese fue. Una de las polémicas grandes de ese mundial. Que le quitaron la medalla de oro a Airon por eso. De hecho. Sí. Se la quitaron. No es campeón mundial de hecho por eso. Lo descalificaron. Él es campeón mundial. Pero bajo techo. Sí. Exacto. Y entonces. De Brasil. Regreso a Cuba. Y me llega. Recuerdo que me llega una invitación a la Liga de Diamantes de Qatar. Dos a Qatar. Dos a Qatar. Y entonces. No. Me llega a la competencia. Me llega una Liga de Diamantes de Roma. Roma, Italia. Y entonces Soto Mayor en aquel momento que era tesorero y manager del equipo Cuba de Atletismo. Me dijo. Mira. Tu entrenador no está aquí. No te puse para la competencia. O sea. La Liga de Diamantes de Roma. Porque. Sin el consentimiento de tu entrenador. No puedo montarte. Yo le dije. Lo entendiste. Soto. Un entrenador no va a querer que yo vaya a una Liga de Diamantes. Bueno. Como. Con el déficit que tenemos de competencia. Tú me vas a decir a mí que yo no. Pero bueno. No importa. Ya. Si no me pusiste no importa. Recuerdo que después. Al tiempo de estar entrenando. Llevo como unos. Unas semanas. 15 días entrenando. Y llega. Esta. Esta invitación a. A Qatar. Y entonces a Qatar. Si ya. Mi entrenador no estaba aquí. Estábamos entrenando. Es bien. ¿Dónde estaba el entrenador? Mi entrenador fue. Había viajado con Yaris Ley. Siguió de. 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 Ya. Yo regreso. Aquí al país. Y sigo entrenando. Y a la semana. A 15 días. Me llega. Esta invitación. Ya mi entrenador no había llegado. Y me llega. Él llega un día por la mañana. Y me dice. Mira. Una invitación de lo más bonita. Para dos a Qatar. Que era el evento propiamente. La comisión organizadora del evento. El que te había hecho la invitación. Me hace la invitación. Para la idea de amantes. Te invita el organizador de la prueba competencia. Mira. Yo quiero. Le dice a la comisión de Cuba. O a. Managers de Cuba. Mira. Yo quiero. Me interesa. Estar atleta. Necesito que esté aquí. A la hoja. A la hoja. Bien. Y yo. Bien. Bueno. Entonces empezamos a entrenar. Y llega dos a Qatar. Recuerdo que llegamos al aeropuerto. Y el tema de las pérdidas en el aeropuerto. Esto es un tema complicado. Porque es un estuche. Que mide cinco metros. Y tantos de largo. Como con una redondez. Como de. Cuarenta centímetros. Y para decirlo vulgarmente. El que no sabe el deporte. Dice unos palos ahí. Que nadie sabe qué cosa es. Obviamente. El tema de aeropuerto. Y las pérdidas. Es complicado. Porque. Con las pérdidas. Tienes que llegar un tiempo antes. De hecho. Tienes que llegar casi dos horas antes. Ir al lugar donde vas a despachar. Ponerte. Cuando tú despaches. Hablar con. Con el que estás despachando. Mira. Esto es un estuche. Somos antiguos. Es que es un equipaje especial. Nosotros somos esto. Es un pérdidas. Revisa. Porque lo primero que te dicen. Es que esto no cabe en el avión. No puedes viajar con este estuche. Porque no cabe en el avión. ¿Y qué pasó ahí? Bueno. Llegamos al aeropuerto. Yo llegué obviamente. Dos horas antes. Yo recuerdo que íbamos a salir a llamar. Antes. Alexis Copeo. De triple. Y yo. Y el que iba con nosotros. El representante de la federación cubana. Era Sotomayor. Y llegamos. Casi dos horas antes. Yo llevo. Dos horas antes. Copeo. Yo llevo un poquito después. Y Soto llega casi media hora de que el vuelo saliera. Soto llega. Casi corriendo. Ahora Salito mira tu pasaporte. Copeo. Miren tu pasaporte. Vamos. Le dije Soto. Miren la verdad que es ella. Soto ya el vuelo va a salir. Y ahora el tema la peste. Y dice tranquilo vamos. Me acuerdo que nos íbamos por ahí. ¿A quién la van a? Aquí en La Habana. Termina tres. Y cuando llegamos. Mira tenemos estuche. Y dice. No te lo van a montar. Vamos a hacer la gestión. Vamos a hacer la gestión. Mira que muchacho. Si puedes hacer la gestión que tú quieras. Eso. No te lo van a montar. Cuando tú le digas a los técnicos. Que ya la barriga. El avión está cerrada. Que hay que volver a abrir eso. Para meterle esto. Eso no existe. Intenta de todos modos. Pero no existe. Hablaron con no sé quién. Con no sé quién. Con no sé quién. Con no sé quién. Pero. No, no ni nada. Y se me Soto. ¿Qué vas a hacer? Por fin. Yo automáticamente me mire para mi entrenador. Le digo. Me voy. Si es mi entrenador. Métale. Perfecto. Mira cómo lo hacemos. Ya tranquilo. Ya tú estás preparado. Cualquier cosa. Si puede. Bien. Si no. Yo eso no es culpa tuya. Bien. Y así lo hicimos. Si querés viajar de todas maneras. Fuimos. Llegamos a Qatar. Una paliza de viaje. Por cierto. Llegamos allí. Entonces. Llega el día de la competencia. Empiezo a calentar. Entramos a la zona de calentamiento. A la zona de calentamiento. Todo el mundo calentando. Con sus pérdidas. Yo sentado. Soto me llama. En la competencia. Me dice. Mira. Habla con el ucraniano este. Para que te preste una pérdida. Le digo. Soto. Yo vengo aquí. Sin pérdida. No tengo ni idea de hablar inglés. ¿Cómo tú crees que yo voy a decirle a ese hombre? Con un ucraniano. Con un ucraniano. Que yo. Me preste la peticón. Yo le digo. Tú que dominas el inglés. Yo creo que también. Y aparte que eres Javier Soto Mayor. Habla tú. Dice. Soto está bien. Llámalo. Lo último tengo. Te voy a decir. Hermano. Mira. El hombre. Quiero hablar. Pan, pan, pan. Ellos hablan ahí. Y me toca. Vamos. Dice. Ah. Me abrió un estucho. Me abrió otro. Me abrió otro. De ahí tú. Tú escoges ahí la que tú. Supongo que haya dicho eso. Sí. Te fue señalando. Con mímica. Sí. Más o menos por aquí. Y yo empecé a ver. Esta me acuadra. Esta. Ah. Bueno. Esta sí me acuadra. Bueno. Con esa ahí ya. Faltando más media hora. Más o menos. Veinte minutos. Para que empezara la competencia. Yo. Yo. Cogí mi carrera rápida. Rápido. Pan, pan. Hice un poco de calentamiento. Corrí. Ya todo el mundo había terminado. Ya todo el mundo estaba sentado. Estaba esperando que empezara la competencia. Y yo. Alentando a esa hora. Pan, pan. Hice un despedido. Hice un salto incluso de calentamiento. Y ya bueno. Estoy listo. Obviamente le gano a quien me prestó la pérdida. El tipo me miró como diciendo. Para la otra no te voy a dar nada. Quedo tercer lugar. Sumo punto. Salto 5.60. Gana Renaud Lavillení. El segundo. El segundo lugar fue un polaco. No recuerdo bien. Polaco. Y bronzo. Un alemán. Y el tercero soy yo. Entonces. En este caso no era mediano. Era acumular puntos. Entonces. A la vez que tú acumulas puntos. Ya. Pasas automáticamente a la otra Lía de Diamantes. Yo regreso a Cuba de Qatar. Y Sotomayor y Copeo siguen para España. Y yo regreso a Cuba. Y. Y a la semana de entrenar. Me dicen. Lázaro. En la noche. Ya sales a. Para la gira europea. Ya tienes competencias. Una o varias competencias confirmadas. Ya Soto está allá. Ya Soto ya te va a recibir. Entonces. Es padre. Porque ya en la gira europea. Era otra cosa. O sea. Eran tres meses y pico. Viajando. No solamente viajando. Si no era competencia. Generando algo económico. Y entonces. Recuerdo que yo. Un día. Mi cumpleaños. 19. Ahí a Europa. Y bueno. Llegando. A la semana. Estar ahí. Me dicen. Bueno. Tienes un dineral. De tres competencias. Alemania. Italia. Y tienes que regresar a Alemania. No. Alemania. Suiza. Italia. Y después tienes que regresar a Alemania. Y Alemania. Tienes que. Viras para acá. Para España. Y yo ahora los odio. Bueno. Está bien. Ya. ¿Quién va conmigo? Tú solo. Tú solito mano. Para nosotros. ¿Verdad? Tú me vas a soltar solo. Y vaya mano. Una pérdida. Esta primera vez. Que yo estoy en este. En un menestere. Loco. Es así. Lazarito. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que te voy a hacer? ¿Tengo que ir? Ya. Bueno. Es sin dineralidad. Tú sabes. Sin hablar de idiomas. Sin nada. A pura mímica. Y esto es donde. Mira. Espérate. Que yo. Sin teléfono. Porque yo tenía teléfono. No. No. Es que la existía. Tampoco el internet. Como existe ahora. Por lo menos. Para los cubanos. Afuera. Siempre existió internet. Nada. Yo no tenía teléfono. No tenía nada. 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 Yo fui. Para allá. Por todo. Incluso. Incluso. Hasta sin dinero. Vaya. Para que tú puedas decir una cosa por otra. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y. Y fue difícil. Difícil. Me fue muy difícil. Ya con el tiempo. Y. Y esto de pasar trabajo. Empecé. Como que a. Digo. Yo tengo que aprender. Aunque sea. Decir tres palabras en inglés. Cuatro. Para poder defenderme. Aunque sea en el aeropuerto. Porque en el aeropuerto. Donde quiera que tú llegas. Con ese estuche. Te dicen. Esto no cabe. Y no se voy a montar en el avión. No cabe. Y entonces. Yo tenía que explicarle a esa gente. Que eso era un equipaje especial. Mira. He obviado con esto. Yo vine. Aquí estaba en una competencia. En este mismo avión. En esta misma línea. Mira a ver que se puede hacer. No. Y son las cosas difíciles. Por las que pasan los atletas muchas veces. Y eso mismo. Y te iba a decir ahorita. Porque el tema de que. Bueno. Ya me contabas. De que Sotomayor llegó. Como que estaba frente a la delegación mayor antes. Pero es que incluso. Tú teniendo tu pasaporte en tu poder. Desde el primer momento hubieras despachado. Pero bueno. Ni siquiera tenías el pasaporte. Ni siquiera. Ni siquiera tenías el pasaporte en tu poder. Caemos en Daegu. En 2011. La competencia. ¿Cómo se vivió? Eso fue. Recuerdo que antes. Todo este itinerario. Competí. Unas. Unas 11 o 12 veces antes del mundial. Y unos 20 días. Unos 15 días antes del mundial. Se decide. Yo no tenía marca todavía por mundial. Como tal. No tenía marca por mundial. Yo tenía 5.70. Y la marca que pedían para mundial era 5.72. Unos 20 días antes del mundial. Hay una competencia en Ávila. España. Y. Se decide todo. Que no tenía marca para el mundial hasta el momento. Que fuera esa competencia. Que era la última competencia para clasificar al campeonato del mundo. Y vamos para allá. Y llegamos a Ávila. Y entonces. Antes de la competencia. Y nosotros ya. Todos los que estaban ahí calentando. Todos los otros. Los cubanos. Los españoles. Que estaban también envueltos en todas estas competencias. Para la clasificación. Estaban ahí. Vamos ahí. Y entonces. Se reúne la comisión. Y. Y entonces. Por. Por la estabilidad que yo tenía. Sobre 5.65. 5.70. 5.60. 5.65. 5.60. 6.5. Yo tenía esa estabilidad. La comisión se reúne. Y el jefe técnico. Me llama para parte. Y me dice. La salito. Tú tienes 5.70. Todavía no tienes marca mundial. Pero no te preocupes. Que. Nosotros te vamos a llevar a la mundial. Aunque haya que pagar un pasaje. En la estadía tuya allí. Para que compitas en un mundial tranquilo. No te preocupes. Así que compite sin presión. No te preocupes. Y precisamente en esa competencia. Salto 5.72. ¡Uh! La marca. Y salto la marca. ¿Cuántos meses antes de debut? Como 20 días antes. 20 días antes. Como 20 días antes o una cosa así. Ya. Se hace el equipo para. Sí. Pero lo que te digo. Porque me llama la atención. Del 5.72 a la marca después. Con la que logras la media de plata. Hay una diferencia bastante grande. Sí, sí, sí. 5.72. Bien. Pero ya. Yo estaba muy bien preparado físicamente. Psicológica también. Y estaba muy bien preparado. Entonces. Ya. Esa competencia. Se termina. Regresamos a Madrid. Y entonces en Madrid. Se decide hacer un concentrado. Para el personal. Que ya iba. Los atletas que íbamos ya. El equipo que iba ya mundial. Que ese concentrado se iba a hacer en la ciudad de Pamplona. Pero. Cuando se hace la reunión. Y dicen que la ciudad de Pamplona. Todos los atletas que estaban ahí. Empiezan a decir que no. Porque no. De Guaraba. Era muy lejos. Que las condiciones del clima. Que en Pamplona siempre llueve. Que si hace frío. Que si no sé qué. Bueno. Se decían eso. Mucha gente. La gente. El otro equipo no ir. Y entonces. Yari. Nada. Y yo. Si decidimos ir. Vamos para allá. Y nosotros sí íbamos a ir para allá. Y. Y sin ningún problema. Nosotros con nosotros no. Bueno. Tampoco podíamos decir que no. Éramos la primera. Éramos la primera que vivamos. Y entonces tampoco. Íbamos a ir a la nota discordante. Que tampoco se iba a ver así. Porque todo el mundo decía yo no ir. Pero bueno. Nosotros sí. Bueno. Vamos para allá. Y sí. Quién sabe. No. Incluso digo. Incluso a lo mejor. Por allá. Quién sabe. Nos encontramos cualquier cosa. Y. Y bueno. Realmente fue así. Llegamos ahí a Pamplona. Nos recibieron con. Muy buena. Un calor familiar. Increíble. Todo fue muy bonito. Entrenando ya. Ahí en Pamplona. El jefe. El presidente del club. De Navarra. De atletismo. Dice. Mira. Yo soy entrenador de salto competida. Yo quiero hacer una clínica con ustedes. Porque ustedes están. Se ven que están bien en el año. No. Está bien. No hay ningún problema. Y eso. ¿Qué sirvió después para la...? Mi entrenador. Bueno. Nada. En aquel momento le dice. Pero compadre. Necesitamos. Porque mira. La salida ya no tiene. Las competidas que tiene. Ya no le sirven. Entonces necesitamos ahí. Dice tipo. No. Tranquilo. No te preocupes. Vamos para el almacén. En el almacén había. Entre de uso y nueva. ¿Para qué? Entonces ahí escogimos dos pérdidas. Nuevas las dos. Nuevas las dos. Y entonces. Nada. Me dijo. Esta zona. Tío. Yo recuerdo. En un entrenamiento incluso. Probado. Y vine corriendo. Y despego. Y la pérdida que era. Me tiró para atrás. Que parecía un tirapiedra. ¡Fua! Y se me naba. Es esa. Y yo. Es esa entonces. Ya preparándonos ahí en Pamplona. Se hizo otra competencia. Que todavía estaba en. En margen de. Clasificar al campeonato. Mundial. Y se hizo. Se organizó otra competencia en Zaragoza. Para estos abletas. Que todavía no habían tenido la marca. Fueran allí. Hacer la marca. Y entonces. Navajador le dice. Mira. Tengo un muchachón aquí. Para ver si. Que esto se le sirve como competencia preparatoria. A ver si. Me lo invitan. No. Tranquilo. Que vengan. Y entonces. En Zaragoza pongo 5.75. Y pongo Régor Nacional. De 5.75. Y entonces. Había puesto 5.72. Régor Nacional. Y después. 5.75. Tremendo preámbulo. Sin lugar a dudas. Pero lo que quisiera es hablar del día. Entonces. De la medalla. El día específicamente de la medalla. Bien. Llegamos a Mundial. El día que vamos a buscar la ropa especializada. Para competir en el Mundial. Estábamos sentados fuera de la villa. Porque era como una especie de villa. Y viene. Uno de los atletas mejores. Más estelares de salto competencia. De todos los tiempos. Australiano. Steve Hooker. Australiano. Y entonces viene. Y me dice. Lázaro. Mucho gusto. Soy fulano. Y le digo. Sí, sí. Yo te conozco. Sé que tú eres. Te vi. 5.75. Muy bien. Estás muy bien. Me dio la mano. Y todo el mundo me miró. Y le digo. ¿Lasabito? Estás hecho un loco. No. Tranquilo. Entonces. Llega el día de la clasificación. En el mundial. Me levanto bien temprano. Voy a desayunar bien tempranito. Y están los profesores en la puerta de restaurante. Dándole. Entrenándole los números. A los muchachos que iban a competir ese día. Y esas cosas. Los números. Los alfileres. Y esas cosas. Y me dice. Está listo. Yo sí voy a pelear. Y dice. No. A pelearle al otro día. No, no. Profe. Yo voy a pelear todos los días que salga. A competir. Voy a pelear. No. Está bien. Así mismo es. Ya. Perfecto. Llega el día. Empezamos a calentar. Y empezó la competencia. Éramos un montón de personas. Eran dos grupos. Recuerdo que yo caí en el grupo B. Y era un poco difícil. Porque era un colchón delante y otro atrás. Y entonces. El ángulo de vista de Alexander Nava. No daba para verme la carrera mía. ¿Cuánto saltan en la clasificatoria? 5.65. ¿Y cuánto se pedía? 5.60. Y se pedía 5.65. Pero qué pasa. Cuando yo salto 5.60. Me mandan a parar. Porque parece que ya. En el store de. Si no había tantas atletas sobrepasando la marca. La marca. Y entonces ya estaban los 12. Y se mandó. Sin embargo. ¿Eso te dio la impresión de que podías ir a por medallas después a la final? No. Yo nunca. Fui con la idea de coger una medalla. Yo fui a. A competir. A competir y a hacer una. Ya estar en la final para ti era un mérito. Ya. Porque. De hecho nadie. De exacto competir. En la historia de Puga había. Clasificado un mundial. Y entonces ya eso era mi historia. Haber clasificado a la final. Ya era otra historia. Y entonces. Yo digo bueno. Llegar así de loro. Sí. La verdad. A un centímetro de hecho. ¿Cómo viviste ese momento? A un intento. Bueno. El momento no te lo sé describir. Pero fue un momento bastante tranquilo. En la competencia. Porque estaba muy bien concentrado. Empezó la competencia en 5.50. Y. Ya era una altura bastante alta. Yo empezaba en 5.30. 5.35. 5.40. Más. A la altura. Empezar en 5.50. Me echó un poco de. 5.50. Empezaba esto alto. Para esto en una final mundial. ¿Qué es? Miga de eso. Vamos allá. Venzo la primera altura. La segunda altura era 5.65. Venzo la segunda altura. Y viene 5.75 atrás. En esa altura. Doy dos fa. Dos nulos. Nada más me dice. Tienes que cambiar de pérdida. La otra. La que practicamos. Esa es la típica. Yo le digo. Mira. Vamos a vencer. Déjame vencer esta altura. Con esta pérdida. Para después voy a ver la otra en la otra altura. Tú vas a ver lo que tú entiendas. Pero la otra es la típica. Ya caminando. Ya. Caminando de regreso. Viene un masajista. Ardel. Que era el masajista de nosotros. El equipo de suena en aquel momento. Y empieza. Llego gritando. Oye. Estoy aquí. Para que nadie me lo cuente. Mira lo que tú vas a hacer. Y llega también el entrenador de Neonel Suárez. David Alzola. Dice. Oye. Hay que tocarte. Tú sabes. Ay. Candela. Aquí. Tú sabes. Estás a fajar. Qué fajar. No sé qué. Y en ese momento. Me pasa por delante de Iron. Que iba a correr la final de Ciento de Dios. Y me dice. De la famosa final de Chino. Oye. De la mano. Oye. Oye. Vamos allá. Estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a pelear. Y todo eso me. Fue creciendo. Y ahí ya salga el sol por donde quiera salir. Ya. Miento esa. Y entonces. Mientras no va a ver. Que yo hago el cambio. Me dice. ¿Qué? Cambiate. Sí, sí, sí. Espíjate eso. Cambia. Dice. Bueno. Echa dos pies para atrás. Y mándate. Así mismo. Literal. Echa dos pies para atrás. Y corre para allá. Chacho. Así mismo lo hice. Bueno. Lo hice. Un pedazo 575. Creo que fue un escándalo. Bueno. Cuando me bajé el colchón. Fui corriendo. Por ahí para allá. Y la gente. A tu salita. Te lo dije. Bueno. 575. Yo estaba en cuarto lugar. En quinto. 575. Pasó la Vilení. Pasó el polaco que ganó. Pasó otro polaco. Pasó otro. O sea. Bueno. Estaba como en quinto. En sexto. Y yo me sentado así. Analizando. Dije. Si salto. En la otra altura. Que es 580. Si salto a esta altura. En el primer intento. Me pongo por delante. Un montón de gente. Y pongo contra la pared. A dos mundos. A dos mundos. Y así me concentré. Y vine. Y lo salté en el primer intento. Y la gente. Ay yo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y Lázaro. En primer lugar. Seguía rompiendo ese récord nacional. Y Lázaro. En primer lugar. En la competencia. Que fue un escándalo. Había terminado la final ya. De Dairon. Con todo y su polémica. Y entonces. Al ver. Al terminar la final de Dairon. Se pensaba que había sido oro. Si. Y entonces. Ya. El último evento que quedaba. El único evento que quedaba. Era la vestida masculina y femenina. Porque Proud es masculina. Porque femenina fue un otro día. Porque el plato fuerte. Exacto. No recuerdo bien la precisión de los días. Pero sí. Es que uno de los momentos. Porque se vivió muy. Sí. Yari salta después que yo. Como dos días después que yo. Ok. Ok. Entonces. Se termina la final del 110 metros de combaya. Que era el plato fuerte del día. La final del 110 metros de combaya. Nunca fue la pérdida. Cuando se termina eso. Que me ven saltar por arriba del 580. Y la gente. Se llevó las manos a la cabeza. Todo el mundo. Obviamente. Se corrió para la pérdida. Porque era el único. El último evento que quedaba. Y quedaba. Ya tú sabes. Algo mundial. Un cubano. Chiquitico. Negro. Y que. Saltando por el 580. Y estaba el primero en una competencia. De tanta envergadura. La gente. El mundo entero. El mundo entero. Allá. O sea. El que no tuviera un competidor de su país. Estaba contigo. Sí. Allí. Incluso los coreanos que ni sabían nada. Y nada. Y todo el mundo. Ya tú sabes. Cubano. El cubano. Y 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 el cubano. Bien. 580. Salta la Berenín. Baja el segundo. Salta el polaco este. Baja el tercero. Y salta otro polaco. Y baja el cuarto. Sele. Me importa. A la otra altura. 590. ¿Está chido? Estas son alturas mayores. Vamos a ver. Vamos a meterle. Pero con el hierro que tengo. Vamos a meterle. Ya. Perfecto. Vengo en el primer intento. Porque yo era el que rompía. Inesia. Vengo yo. Y yo el fao. Viene. El polaco. Da fao. Viene la Berenín. Y da fao. Y viene el otro polaco. Y da fao. Vengo yo de nuevo. Y fao de nuevo. Viene el otro polaco. Y renuncia. El que gana renuncia. Viene el otro polaco. Da fao. Viene la Berenín. Y da fao. Vengo yo. Y salto. Muchacho. Aquello se fue abajo. ¿Tú sabes cómo pusiste el polaco esa hora? Se fue abajo. Aquello se fue abajo. Guaaaa. Aquello fue abajo. Fue. La famosa. Yo recuerdo que yo. Yo ni sé. Yo señalaba. Gente de Francia. Yo ni sé. El polaco había sacado la cuenta. Que si todo el mundo. Haba fao a esa altura. Le era el campeón. No. Si. Yo. Esa cola. Él estratégicamente. Actuó bien. Todo el mundo. Haba fao. En 5.85. En 5.90. ¿No? Y. A ver. 5.80. A ver. Fue. 85. De 75. 85. O nunca fue. Pasamos. De 75. 85. Vengo yo. En el primero. Y salto. Viene a. Me pongo. Pero en 90. Ya en 5.90. Es que pasa esto. Doy fao. Él la vira. A ver. No recuerdo bien. Creo que. El polaco que gana. El hecho es que. No te puedes ni acordar. Por la presión que había. En ese momento. Sí, sí, sí. En ese momento. En el 5.85. Este polaco. Da. Da un fao. Yo cuando yo lo salto. En el primer intento. Él da un fao. Y después renuncia a la altura. Sí, claro. Ya tú le habías puesto la presión. De que diste el salto. Y de todas maneras. Y por arriba. Todo el mundo se fue. En 5.85. Quedábamos él y yo. Solamente en la competencia. Y entonces. Sube la varía. 5.90. Y quedamos solamente el yo. Vengo yo. Yo doy fao. En el primer. Ya él tenía. Dos intentos. Él tenía. Le quedaron dos intentos. Porque había dado fao. En 85. Y había renunciado a la altura. Que es decir. Que le quedaron dos intentos. ¿Ves? Y entonces yo. Vengo primero. Y doy fao. Pum. Viene el atrás. Y salta. 5.90. 5.90. Y después vengo yo. Y salto. Por eso es que él. Gana la competencia. Porque lo hace. En un intento menos que él. Y entonces. Ya cuando saltó por arriba. 5.90. Ya quedó. Fue un escándalo. Total. Pero total. 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 Y. Sube la altura. 5.95. Porque ya había dado. Como 12 saltos. Ya había gustado. Que no podía ni caminar. Tenía los gemelos durísimos. Y no podía casi ni caminar. Y entonces. Porque fue una competencia. Muy. Muy. Muy intensa. Y para mí. Que era una competencia. Tenía que saltar en todas las alturas. Incluso con intentos. Fue. Con casi 12 saltos. Los que he dicho. Así que tú empezaste desde el principio. Desde el principio. Y entonces ellos saltaron. Pues obviamente. La estrategia de obra. Esperaba que avanzara. Que se fuera un poco de gente. Y empezara a saltarle en alturas mayores. Pero yo no podía hacer eso. Y entonces. Eso fue. Llegamos al año 2012. Muchos te recuerdan quizás. Por ese momento. De ese incidente que sucedió. En la competencia. Donde. No logras. Sobreponerte. Por todo lo que estaba alrededor. Ya. Hemos hablado de una carrera. Donde te sobrepones. En muchos momentos. Pero hay circunstancias. En la que. Se va de las manos. Realmente. Se te parte la pérdida. Hablamos de que. Varias veces. Se te partió la pérdida en competencia. Pero en unos Juegos Olímpicos. Háblame de ese momento. Sí. Fue un momento duro. Fue un momento duro. Fue. De hecho es más duro de mi carrera. Porque. Por toda la efervescencia que traía. ¿No? Desde el año anterior. El impacto. Sí. Y. 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 autosuficiencia. Podía haber quedado del 1 al 5 para no ser tan exclusivo, pero podía haber peleado una medalla olímpica hace años. Y bueno, pasa esto en plena clasificación, primer salto, y se me partió aquella bestia y aquello se me derrumbó el mundo entero. Recuerdo que fueron muchas cosas que me chocaron al mismo tiempo, saberme fuera de una final olímpica. Sí, porque era la clasificatoria. Sí, era el día de la clasificación. Entonces, para más mal de mal, viendo la lista de los clasificados, quedaba la última Q y debajo de la última Q venía mi nombre. Es decir, que clasifiqué casi por... no clasifiqué casi por un centímetro, o por un intento realmente. Por un intento, porque yo logro la altura del relochaje, pero lo logro el tercer intento. Y entonces, hubieron personas que lo superaron en un segundo intento, y hasta en un primer héroe. Entonces, clasificaron primero a peor. Y fue duro. Salir de aquel estadio fue duro. Salir del estadio, bueno, se me derrumbó el mundo. Me entrenaban y me decían, cálmate, cálmate, cálmate. Pero era una cosa que no podía controlarlo yo. O sea, eso que se te parta la pérdida es una cosa normal en ese tipo de competencias. Y no es porque la pérdida haya sido vieja o que no hubieras tenido pérdida. Yo, Chaco, la partidura de la pérdida es un golpe que se había dado, dado en las competencias anteriores. Porque la pérdida, cuando tú ya tú subes, que pasas por encima de la varilla, tú la sueltes y ella cae, para donde caiga. Y en alguna u otra competencia puede haberse dado un golpe, se puede haber resentido, cualquier cosa así. Eso no pasa mucho, pero pasa. ¿Y era la única pérdida que tenías? A ver, yo había ido con una escalera, un gesto de pérdida, era una escalera, como se le dice en el árbol de nosotros, los saltadores, ¿no? Y yo tenía una pérdida para cada, o sea, para la final y tenía una pérdida para la clasificación y tenía varias pérdidas para el final, ¿no? O sea, para hacer más o menos la enmodelada competitiva. Y yo tenía la réplica de esa pérdida, pero la tenía aquí en Cuba. Porque nosotros los cubanos siempre viajamos con el miedo, saltó con pérdida de que se pueda perder el estuche y perder todas las pérdidas, ¿me entiendes? Y entonces, la réplica de esa estaba aquí en Cuba, o sea, no tenía posibilidad de adquirir otra, nadie me la había prestar tampoco allí. Y entonces, tuve que bajar en la pérdida, una pérdida menor que esa, para poder saltar. Primero, a un intento con una por arriba, pero no estaba preparado para esa arriba, tuve que bajar. Y entonces, en la altura del repelchaje, ahí fue que la salté, pero ya en el último intento. Y entonces, fue bastante, bastante complicado. Salir del estadio me fue muy difícil. Recuerdo que me estaba esperando en un entrenador afuera, y cuando yo vi al entrenador, ya me derrumbé completamente. Fue una semana muy dura, muy dura, porque vi personas, amistades mías, ayudadas a mí, todos, dándome el apoyo. Y el apoyo que te da la gente, ¿no? Te hace sentir, te llega. Y entonces, vi personas también, incluso hasta con menos posibilidad que yo llegar a una final olímpica, y eso también. O sea, me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, después de eso, estuve casi una semana sin salir. Casi del cuarto, salía solamente a lo necesario. Incluso hasta las amistades me llevaban la comida. Así, hasta que ya el mismo jefe, la delegación completa, el presidente Linder, en aquel momento, me dijo, ¿dónde de duerme, Lazarito? No, para ir a visitarlo. Y me vio, ¿no? Allí, en la casa, en el cuarto, ¿no? Y me dijo, tranquilo, compadre. Mi comisionado también sale del cuarto, espérate, ya, eso le pasa a cualquiera. A entrenar duro para el 2016, tranquilo, no te preocupes. Nosotros confiamos en mí. ¿Crees que eso te afectó psicológicamente para tu rendimiento posterior? No, creo. O sea, el salto competido a un evento complicado, ¿no? En donde cualquier bobería te crea un trauma, ¿no? Obviamente algún trauma deba haberme creado, pero no a punto de no volver a saltar. Yo sí, incluso años después, en el 2013, yo llegué a saltar el 5.65, 5.70, 5.60, 5.55, o sea, no estaba del todo fuera de mi nivel, ¿no? Pero después sufro una pérdida, un multo que se me hizo en algún momento, luego de llegar de Londres. O sea, que te robaron las pérdidas. Así, y entonces, en las vacaciones de invierno, no, o sea, las vacaciones de fin de año, cuando reentro en año nuevo, se me perdieron las pérdidas, se perdieron, se perdieron, se perdieron, no pasó nada, se perdieron. ¿De dónde se perdieron? De ahí mismo, del almacén del estadio, del almacén de nosotros mismos ahí, se perdieron. Y eso fue un golpe también, también sufro la pérdida, es uno de mi primer hijo, también una afecta, la pérdida de mi padre también, o sea, fue una serie de acontecimientos que fueron un poco como que chocando, sentimental y... Sí, que no solo la pérdida, la pérdida influyó, pero hubo una serie de sucesos que la lastimaron mucho. Mi papá sí, mi papá era mi fanático número uno, donde quiera él presumía a su hijo, donde quiera él, entonces eso un poco como que me chocaba la pérdida de mi hijo también, mi primer hijo también. Pero bueno, la vida después recompensa, y por hoy tengo mi esposa increíble, tengo dos sigas increíbles, Himagua de hecho, y ahora mismo viviendo mis mejores momentos, con mis sigas, mi esposa, estoy retirado ya, mi última competencia fue Juegos Panamericanos 2019, de Lima. Fue un bono bonito, que yo quinto lugar ahí, quinto lugar, incluso el primer lugar, un americano, y el americano cuando gano la competencia va, donde estoy yo, me saluda, y como que mostrando el respeto, ¿no?, de haber podido saltar conmigo, haber, no sé, haber compartido esa competencia conmigo, eso fue muy bonito, fue bastante motivo. Ya yo sabía de ahí que esa era mi última competencia, porque ya después de eso, ya habían nacido mis hijas, quería dedicarle tiempo, ya mi vida profesional de lo que estudié, realmente quería, quería, o sea, ponerme a trabajar. ¿Y ahora qué estás haciendo? Primero, ¿qué estudiaste y qué estás haciendo ahora? Yo soy licenciado de Cultura Física, y entonces cuando me retiro, estuve un lapso como de seis meses, o cinco meses y algo, en la casa, ¿no?, un poco como que desentrenando, descansando un poco de todos los años estos de entrenamiento, y entonces después decido incorporarme a trabajar laboralmente, ¿no? Y entonces voy a un centro deportivo que está cerca de la casa, en Juan Manuel Márquez, el estadio, todo el mundo en Mariano lo conoce como el estadio Formal, y entonces allí, o sea, me toco mis papeles, y yo, ¿no?, yo quiero empezar a entrenar. O sea, me querían, cuando estaba en el proceso de los papeles, querían contratarme para ser ayudante, ¿no?, de mi entrenador en el equipo nacional, pero dije, no, no, déjame, yo voy a empezar desde abajo, ¿no?, a empezar desde la base para ir aprendiendo cómo se hace, qué se hace en la base. Y además tener tiempo de disfrutar de tu familia. Sí, claro, también tener menos responsabilidad también, un poco más de tiempo. Y así lo hice, empecé en ese combinado deportivo como entrenador de deporte, de atletismo. Estuve alrededor de un año y dos meses. Sí, te agarra la pandemia. Ahí, un año, en el 2020, enero de 2020 empiezo. Te miento, me retiro en el 2019, entonces estos seis meses, después me agarré la pandemia, y no se estaba haciendo nada, se termina el 2020, en el 21, en enero, empieza el curso, este nuevo curso con la pandemia, igual, pero bueno, ya estaba ya más metido ya a lo que es trabajando, ¿no? Y entonces empezó a hacer lo pertinente, ¿no? Era, en aquel momento recuerdo que era pesquisaje y esas cosas que estábamos haciendo, y entonces se toma la decisión ya, como en, como en noviembre del 2021, empezar ya frente a atleta. Todo ese tramo de enero hasta noviembre, era pandemia, iba al trabajo, firmaba, y la pesquisa, cosas así. Ya frente a atleta como tal, empezamos en noviembre, segunda, quincena de noviembre, y empiezo ya con mis atletas, hacer mis captaciones, con mis alumnos, que la categoría que entrenaba yo en aquel momento era el 9, 10, 11 y 12, y empecé. Luego de esto, ya empieza el 2022, y se acerca la dirección municipal de deporte a mi persona, y me dice, Nazarito, mire, mira, te estamos proponiendo para ser el director de tu centro deportivo, vaya por tu historia en el deporte, por los resultados deportivos. Después del presupuesto con entrenador. Sí, y después, todos los resultados que fueron un poquito, porque no me dio mucho tiempo, de resultados con los muchachos, pero estaban muy, los muchachos estaban muy apegados a mí, estaban muy concentrados, incluso clasifiqué como, clasificaron, como me clasificaron como cuatro muchachitos a un concentrado, como todavía este año no se podía competir en esas categorías, también en su concentrado, esas cosas, entonces, por esto y muchas cosas más, se decidió proponerme para la dirección, y bueno, ya acerté, ahí ahora estoy de director en el combinado deportivo, y ahí, aprendiendo ahora, hace como un mes que fue que me ascendieron, y ahí estoy aprendiendo. Ya la parte deportiva, más o menos, en el aceno. Ahora estás en la parte administrativa. Estoy ahora aprendiendo lo que es la parte administrativa, hacer los papeles pertinentes, cómo se hacen, cómo deben ser los pasos, y en ese proceso es que estoy. Sin lugar a dudas, una carrera llena de momentos difíciles, pero de superación, de entender que tú puedes más siempre lo que estás dando, y que tú, creo que tu principal habilidad está en la mente, está en la superación personal y está en el ímpetu, que como deportista cubano, siempre se sobrepone a todo lo que pase, cosas incluso que no deberían pasar y que suceden. Te agradezco muchísimo, ha sido súper interesante, súper fluida esta entrevista. Te felicito por todos los logros de tu carrera deportiva, por todo lo que estás consiguiendo ahora, y sobre todo por el logro de estar apegado a tu familia, y apegado a tus seres queridos, que son los que siempre, aún y sobre todo en una vida tan sacrificada como un deportista, le dan ese aliento y esa esperanza de seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Invitado siempre acá a la familia cubana, al programa Backstage Deportivo, que de esta manera ya vamos poniendo punto final hoy, conversando con Lázaro Borges, un campeón cubano, sí, subcampeón del mundo, pero campeón cubano, del deporte cubano, del atletismo y por supuesto, de una disciplina deportiva sin mucha tradición en nuestro país, pero que tanto él como Yarisley Silva, en un momento determinado, abrieron las puertas y pusieron el foco de que Cuba también tenía partidistas. De esta manera ponemos punto final, recuerda suscribirte, activar la campanita para generar interacción, y como siempre te digo, chao. ¡Gracias!